... Muy buenas noches, tiempo para el deporte en Radio Televisión Ceuta... ...tras la victoria del pasado domingo frente al Club Deportivo Rota... ...la agrupación deportiva Ceuta ponía fin a su mala racha... ...de seis jornadas sin ganar y con tres derrotas consecutivas... ...además el pinchazo de los barrios ha hecho a los blancos... ...recobrar las esperanzas de poder meterse en la fase de ascenso directo... ...el capitán del equipo, caballa Jaime Morales... ...confía en que aún pueda cumplirse el objetivo. Tras la victoria del pasado domingo frente al Club Deportivo Rota... ...el capitán de la agrupación deportiva Ceuta, Jaime... ...opinaba ante las cámaras de Radio Televisión Ceuta... ...que el equipo ya ha salido del bache de malos resultados y dinámica... ...tras la victoria de este domingo... ...además destacaba que el conjunto ceutí... ...ha tenido la misma actitud contra el Rota... ...que en otros partidos de la temporada... ...donde el equipo no ha conseguido sacar los tres puntos. La verdad que los últimos partidos menos el del Jerez... ...la verdad que la actitud con la que salíamos era más o menos igual... ...lo que pasa que hoy pues la fortuna pues no... ...hemos tenido más fortuna que otros partidos ¿no? ...porque hemos defensivamente hemos estado muy bien... ...hemos creado ocasiones y ellos no han tenido ninguna... ...y con eso pues no nos han podido meter ¿no? ...y la verdad que hay que estar contentos por el trabajo realizado... ...y por cambiar la dinámica ¿no? ...que es lo más importante ¿no? ...que hemos salido de este bache ¿no? ...y yo creo que el equipo ahora va a ir para arriba. El capitán declaraba que el equipo va a luchar... ...para intentar jugar fase de ascenso. Pues sí ¿no? Y nosotros vamos a intentar ¿no? Si no por un... ...entre los tres primeros pues será por... ...por la otra parte ¿no? ...del cuarto, el quinto y sexto ¿no? Yo creo que el equipo lo va a intentar hasta el final... ...y lo que consigamos pues lucharlo pues... ...hasta que nos dejen las posibilidades. Por todo ello Jaime le pide a la afición... ...que siga apoyando al equipo en esta recta final... ...del primer tramo de la temporada. Que sigan confiando en nosotros ¿no? Que yo creo que hoy hemos dado un paso pues importante ¿no? De quitarnos pues el lastre que llevamos encima ¿no? De todas estas derrotas y de tantos partidos sin ganar... ...yo creo que el equipo ha cogido un poquito de aire... ...y vamos para arriba ¿no? Y que estén con nosotros que ello nos da mucha fuerza... ...muchas ganas y mucha ilusión de seguir trabajando para ello. Ismael César se ha convertido en el mejor refuerzo de invierno del Ceuta. El jugador sevillano que volvía hace unas semanas... ...después de muchos meses de ausencia... ...tras superar una grave lesión de tobillo... ...que le obligó a pasar por el quirófano... ...asume la responsabilidad de ser una pieza clave en su equipo. Anoche nos lo contó en nuestro programa Club Deportivo. He echado tanto de menos que es que la recuperación... ...ha sido un milagro. Así que en ese aspecto muy muy contento... ...y con muchas ganas, yo creo que en el campo también se ven... ...al final cuando estás fuera... ...fes un sufrimiento continuo... ...cuando estás dentro sufres pero estás con los compañeros y distinto. Cuando estás solo y estás ahí... ...en el suelo como yo digo... ...es complicado, pero bueno... ...lo importante es que ya estoy y me encuentro bien. A sus 26 años y con la máxima ilusión... ...tras volver a sentirse futbolista... ...Ismael César nos confesó que sueña con subir... ...y defender los colores del Ceuta... ...en segunda división B. Maravilloso, sería... ...sería hablando feamente de la hostia, ¿no? Así que... ...yo pienso en la lebrijana... ...pienso en que allí tenemos que hacer un partido... ...el equipo tiene que salir de primera hora por el partido... ...y ganar y bueno... ...que tropiece los barrios, el tema de puntos... ...yo creo que haciendo nosotros el trabajo... ...el trabajo bien... ...y después yo creo que al final el fútbol... ...premiará el esfuerzo seguramente. Y el entrenador de la agrupación deportiva Ceuta... ...José Juan Romero... ...que había sido muy crítico con sus futbolistas... ...tras la dura derrota ante el Jerez Deportivo por 3 a 0... ...salía este pasado domingo al paso... ...para defender a sus jugadores... ...tras el triunfo frente al Rota... ...pidiendo respeto para el trabajo que realizan. José Juan Romero conseguía quitarse una losa de encima enorme... ...tras conseguir este domingo... ...y romper la mala racha de seis partidos sin conocer la victoria. Tanto es así que aprovechaba la victoria... ...para defender a sus jugadores de los descalificativos... ...sufridos durante esta mala racha... ...pidiendo respeto para el trabajo realizado por ellos. Yo compito conmigo mismo, no... ...a mí me da igual, sinceramente, respeto las opiniones... ...que no falten el respeto, que no las falten... ...porque han tenido... ...yo no, porque no leo... ...pero si los futbolistas por lo visto han tenido que escuchar... ...muchos insultos, muchas descalificaciones... ...que creo que somos personas... ...y que yo no voy al trabajo de nadie a decirle... ...escúchame que acabo de... ...yo llevo aquí en una cola dos horas, dos horas... ...y el trabajo es lamentable, ¿no?... ...entonces, no insulto... ...quiere decir, entonces que respeten ese aspecto... ...todo lo demás es opinable... ...seremos más malos, menos buenos. En este sentido Romero afirmaba... ...que a él no le preocupan las críticas... ...y que en todo momento ha sentido el respaldo del Guayamido. Sinceramente, yo... ...yo, yo... ...yo mi único, mi único castigo soy yo mismo... ...es decir, a mí... ...a mí, sinceramente... ...primero, porque además... ...el presidente... ...lo he tenido siempre ahí... ...y somos tan claros uno con el otro... ...que la relación es tan espectacular... ...que nunca vamos a tener un problema, ¿no?... ...y agradezco... ...lo agradezco muchísimo... ...todo, todo lo que... ...lo que él también da la cara. Por último, el técnico sevillano... ...decía haber aprendido de esta mala racha... ...concretamente Romero... ...cree que le impuso desde principios de la temporada... ...un nivel de exigencia muy alto a sus jugadores... ...y que él mismo no se correspondía... ...con la realidad existente en la plantilla. He aprendido que... ...que muchas veces... ...a lo mejor el nivel de exigencia que uno tiene... ...no va en relación al nivel de exigencia... ...que puedan tener los otros, ¿no?... ...o el equipo al que entrene... ...entonces, bueno... ...ahí hemos... ...quizá o tratamos de relajar un poco ese aspecto... ...y después a controlar muchas situaciones... ...al final estamos en todo en la vida... ...en un emprendizaje continuo. Pues a pesar de que la victoria ante el Rota... ...unida al traspié de la Unión Deportiva de los Barrios... ...en Conil... ...ha dado vida a los blancos... ...que se han situado a tres puntos del equipo Gualdiverde... ...de la otra orilla del Estrecho... ...y ahora tienen, pues de nuevo... ...esas opciones de luchar por estar en la fase... ...de ascenso directo... ...lo cierto es que la afición caballano... ...parece estar muy convencida... ...de las posibilidades del equipo Ceuti. Yo creo que sí, se tiene que desfajar un poquito... ...se tiene que desfajar y... ...sobre todo que le salga bien las cosas... ...porque el equipo tiene, tiene buenos jugadores... ...yo espero que sí. Supongamos que sí... ...pero ojalá que Ceuta se vaya para adelante... ...porque estamos para atrás como los cangrejos... ...y el Ceuta era un gran equipo... ...en tiempo del Ceuta... ...ahora debemos ver... ...yo creo que sí... ...como caballos que somos... ...se merece que se lo gane. En Ceuta siempre le pasa lo mismo... ...llevamos muchísimos años ya... ...siempre igual... ...el Ceuta no sube, aquí no hay afición... ...y no puede subir... ...tos los años igual, todos los años igual... ...y la afición se va perdiendo... ...ya nada más que queremos tele... ...pulgo por la tele... ...y es más cómodo... ...pero no como antes... ...antes subían la gente al estadio... ...ahora ya no... ...ahora todo eso se ha perdido... ...o se va perdiendo... ...po... ...no... ...el Ceuta no tiene equipo... ...ni... 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 ...ni para mantenerse... ...pues eso es... ...el Ceuta no tiene... ...ni para jugar... ...para que des una de arena y una de cada... ...una de arena y una de cada... ...y esto no es... ...ya más que... ...que aquí ya la afición ya no hay... ...hablamos ya de fútbol sala... ...el Ceutí conoció ayer su calendario... ...en la fase de ascenso a la primera división... ...que se va a iniciar este fin de semana... ...ante el Manzanares jugará el equipo caballa... ...los unionistas van a debutar... ...en ese partido... ...ante el conjunto de Castilla-La Mancha... ...en una segunda fase... ...a la que se arrastran los puntos cosechados... ...hasta ahora... ...por lo que los de Santi Valladares... ...llegan con una buena renta. Por ejemplo, nosotros ahora... ...vamos a ponernos en el caso... ...de que... ...el caso pesimista, ¿no? ...de que perdamos el primer partido... ...nosotros la referencia nuestra sería el Mejíbar... ...que sería el quinto que permitiría entrar en la fase de... ...del periodo final... ...bueno, pues nosotros... ...aún ganando el Mejíbar ese partido... ...nosotros perdiéndolo estaríamos por encima de ellos... ...en coeficiente, en la tabla... ...el Mejíbar tendría que ganar tres partidos... ...para igualar nuestro coeficiente... ...todo lleva su tiempo... ...y realmente este equipo jugaba muy a la fútbol... ...la herencia que trajeron de segunda B... ...una herencia a nivel ofensivo tremenda... ...un potencial tremendo... ...pero le faltaba algo que yo considero que es competir... ...y competir a veces... ...se traduce en no jugar muy bien... ...y sí ganar, ¿no? Por ejemplo, otro día en Noya... ...no tuvimos nuestro mejor partido... ...pero hemos competido de una forma tremenda, ¿no? Entonces... ...eso es lo que te lleva a ganar partidos... ...a lo mejor sin hacer un despliegue... ...pues ofensivo tan grande como en otras ocasiones... ...pero a ganar, ¿no? Aprovechar lo que tú sabes hacer... ...el equipo ahora mismo está compacto... ...está sólido, tiene mucha confianza... ...unos en los otros... ...y la verdad es que estamos en una racha... ...que vamos a ver si nos dura un poquito más... ...y somos capaces de meter ahí... ...la cabeza en esos cuatro equipos... ...podemos ganar a cualquiera... ...y como no estemos concentrados... ...podemos perder con cualquiera... ...todo depende de nosotros... ...y si es cierto que... ...que el equipo está muy enchufado... ...hay mucha ilusión... ...hay demostraciones todos los días... ...de esto que te estoy diciendo... ...por parte del grupo de jugadores... ...y por parte del cuerpo técnico... ...y de la directiva no lo vamos a dejar escapar... ...si es cierto que... ...que va a estar complicado... ...pero ya que estamos ahí... ...vamos a... ...a pegar un arreón... ...para ver si nos podemos meter... ...como te decía antes... ...en esos cuatro primeros... ...pues a ver si es verdad... ...muy pendientes... ...vamos a estar aquí en la pública... ...en Radio Televisión Ceuta... ...y a través de la tele pública... ...la afición Ceutí... ...espectante ante el comienzo... ...de esta fase de ascenso... ...que luego... ...ojalá el Ceutí consiga... ...también la clasificación... ...para el playoff... ...tiene que dar entre los cuatro primeros... ...el debut... ...domingo a las 11... ...en el Guillermo Molina... ...ante el Manzanares... ...ahí en directo... ...Radio Televisión Ceuta... ...fútbol sala femenino... ...ahora el club deportivo Hércules... ...conseguía esta pasada jornada... ...ante el Almaraz extremeño... ...tres puntos balsámicos... ...que le ayudan a sumar... ...de cara a la fase de permanencia... ...en su caso. El entrenador del club deportivo Hércules... ...Jesús Villatoro... ...se mostraba satisfecho... ...tras la segunda victoria de la temporada... ...de su equipo... ...frente al colista... ...el Almaraz Futsal... ...este sábado... ...en la pista del Guillermo Molina... ...de esta forma... ...Villatoro opinaba... ...que el equipo debe seguir mejorando... ...en su juego... ...de cara a obtener más puntos... ...para la siguiente fase... ...la de descenso. ...contento por los tres puntos... ...que ya nos tocaba... ...eh, irnos de un partido con... ...aparte de buenas sensaciones... ...pues con los tres puntos... ...que al final... ...el que te va... ...te va a hacer salir de esa zona de abajo... ...y bueno... ...contento por la victoria... ...tenemos que apretar también... ...y mejorar todavía algunos aspectos... ...que... ...que en otros partidos... ...pues ha sido mejor... ...y hoy... ...pues con Fortuna... ...pues es verdad que hemos... ...sacado los tres puntos... ...pero... ...tenemos que seguir trabajando... ...apretar mucho más... ...y ser más intenso... ...tenemos que mejorar todavía... ...muchos aspectos... ...pero bueno... ...contento por la victoria de hoy... ...y darle al lado con el equipo... ...la verdad. Por su parte... ...Jorge Moreno... ...entrenador de las visitantes... ...también hacía una valoración positiva... ...del choque... ...a pesar de la derrota... ...afirmando que tenían... ...perfectamente ensayado... ...el dejarle la posesión... ...y la iniciativa al conjunto caballa. Creo que... ...el dominio de Hércules... ...está un poco... ...está un poco planificado... ...no... ...lo habíamos pensado así... ...de concederles un poquito más campo... ...reducirles un poquito más los espacios... ...porque habíamos visto que podía tener problemas... ...y la lástima ha sido... ...que luego no hemos podido concretar... ...una vez que robábamos la salida... ...no la hemos concretado... ...como nos hubiera gustado... ...y como habíamos trabajado... ...pero bueno... ...yo creo que... ...que las chicas han estado en ese primer tiempo... ...que teníamos mucha más gasolina... ...han estado bastante bien... ...en lo referente al segundo tiempo... ...sí... ...cuando hemos metido el portero jugador... ...ahí yo creo que Hércules lo ha defendido bien... ...se ha venido arriba... ...nos ha impedido casi siempre... ...poder sacarlo... ...cuando lo hemos sacado a la presión... ...ha estado muy bien... ...nos ha complicado mucho... ...no estábamos cómodos haciéndolo... ...y por eso al final he optado por retirarlo... ...pero bueno... ...yo creo que en líneas generales... ...ha sido un muy buen partido... ...por nuestra parte... ...el Club de Tenis y Padel Loma Margarita... ...en colaboración con la Federación de Tenis de Ceuta... ...han convocado el segundo torneo Crazy Tenis... ...torneo federado con ranking nacional... ...va a ser la segunda competición... ...del calendario oficial de tenis... ...para la temporada 2021... ...que se va a celebrar del 1 al 7 de marzo. El torneo Crazy Tenis requiere que los jugadores... ...estén en posesión de la licencia federativa en vigor... ...siendo puntuable para el ranking nacional... ...de la Real Federación Española de Tenis... ...dirigido a las categorías... ...sub-10, alevín, infantil, cadete y absoluto... ...tanto masculino como femenino... ...se disputará en cuadros de competición federada... ...bajo el reglamento técnico de la Federación Española... ...en sistema de eliminación... ...los partidos se jugarán al mejor de tres sets... ...con tie-breaks y super-tie-break a 10 puntos... ...en caso de empate a un set... ...eso para todas las categorías... ...excepto la sub-10... ...en la que se disputará al mejor de tres sets... ...a cuatro juegos y super-tie-break... ...a 10 puntos en caso de empate. El director del torneo será Andreas Martel... ...y estará supervisado por el juez árbitro nacional... ...Yasim Mohamed Jarrus. La inscripción para participar en el torneo... ...deberá formalizarse a través de la página web... ...de la Federación de Tenis de Ceuta... ...o por medio de llamada telefónica... ...al director del torneo. Habrá de rellenarse el formulario de inscripción... ...y abonar la cuota de 12 euros por categoría... ...y de 20 euros para dos categorías... ...todo ello deberá realizarse... ...antes del cierre del plazo de inscripción... ...el próximo domingo 28 de febrero a las 6 de la tarde. El sorteo de todos los cuadros se realizará... ...el día 1 de marzo en la cafetería... ...del Club de Tenis y Pad en Loma Margarita. El torneo repartirá los siguientes premios... ...en categoría absoluta masculina y femenina... ...100 euros y trofeo para el campeón... ...y 50 euros más trofeo para los finalistas. En el resto de categorías habrá trofeos y regalos... ...también habrá sorteo de regalos... ...entre todos los participantes. En la competición estará garantizada... ...la seguridad y prevención de la salud... ...de las personas, participantes y acompañantes... ...ya que se desarrollará bajo los protocolos... ...aprobados por la Consejería de Sanidad... ...para la Federación de Tenis de Ceuta... ...actuando como delegado COVID del torneo Pablo Antón. La asistencia de público queda prohibida... ...estando limitada la entrada al club... ...para la disputa de los partidos... ...según orden de juego... ...únicamente a los participantes... ...y un acompañante por cada menor de edad. El tenis de competición que volvía a nuestra ciudad... ...la semana pasada después del largo parón... ...provocado por la pandemia... ...con el torneo Karina Electronics... ...que por cierto... ...no se pudo finalizar... ...este pasado fin de semana por la lluvia... ...como la previsión para los próximos días... ...también es de que haya precipitaciones... ...en nuestra ciudad... ...la organización ha decidido... ...que las semifinales y finales... ...que estaban pendientes... ...se disputen entre hoy y mañana. Así terminamos por hoy... ...gracias por su atención... ...se quedan ahora con un gran estreno... ...la pública el fantástico documental... ...de nuestro compañero Gabriel León... ...tras las huellas de Alan Sari... ...y después Memoria Visual... ...con Salvador Jaramillo... ...muy buenas noches.